Yo soy gente del cartel, me dedico al contrabando Les aclaro de una vez, pa' que no anden preguntando Tengo gente por doquier, me protegen por donde ando Me dedico a trabajar, soy un as en los negocios Si me buscan sé pelear, ando armado hasta los ojos Cuando me hacen enojar, hasta yo me desconozco Soy feliz en mi trabajo, que otra cosa puedo hacer Si aquí es donde me relajo, y aunque me sigue la ley Ando pa' arriba y pa' abajo No me gusta discutir, porque no tengo paciencia Si no me ven sonreír, por favor desaparezcan Porque empiezo a repartir tiros a diez